Continuando con la explicación de los chicos de semate de cuarto grado con mi asistente vamos a explicar El resuelve que tiene que ver con el 1.2 y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, nosotros aprendimos en la clase de que para dividir decenas completas entre una cifra Hay que tener presente tres pasos Primero, descomponer el dividendo Segundo paso, realizar la división por separado Y tercero, sumar los cocientes que se obtuvieron en el paso 2 Y si hay residuo, colocarlo Hay que estar presente eso Ahora, y según lo que tenemos acá, el 50 Lo podemos, ¿qué? Bueno, lo podemos descomponer No hay que perder de vista de que primer paso hay que descomponer el dividendo Que en este caso es el 50 Y lo podemos descomponer como 40 Y 10 Porque 40 más 10 es 50 Bueno, aquí tenemos el 40 Lo vamos a dividir entre 2 Igual Luego el 10 Lo vamos a dividir entre 2 Bueno, no hay que perder de vista de que Como segundo paso hay que realizar la división por separado Este Y este Ahí lo tenemos Luego decimos 40 entre 2 Y eso, ¿qué va a ser igual? Ese va a ser igual a 20 Y 10 Y 10 entre 2 Ese va a ser igual a 5 Ah, son divisiones exactas Eso significa que la respuesta me va a quedar como Bueno, hay que efectuar lo que es la suma de los cocientes Que serían estos dos Lo que obtuvimos como segundo paso Luego decimos 20 más 5 es 25 Y esta sería la respuesta a la hora de efectuar esta división Continuando con la explicación Pues en el literal B Pues nos Nos Lo vamos a hacer de la misma manera, ¿verdad mi asistente? Bueno, ¿qué te parece? Y vamos a descomponer como primer paso Lo que es el dividendo Bien, podemos decir Acá ¿Verdad mi asistente? Decir 70 Es lo mismo decir 60 Y 10 Porque 60 más 10 es 70 Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno Vamos a utilizar el segundo paso Según lo que aprendimos en la clase Hay que realizar la división por separado O sea, 60 60 entre 6 Ahí lo tenemos Luego 10 Entre 6 60 entre 6 Ese va a ser igual a 10 Y si nosotros decimos 10 entre 6 Ese va a tocar ¿cuánto más? Ah, ese toca a 1 Porque 1 por 6 Es que 1 por 6 Es 6 ¿Cuánto me falta para llegar a 10? Me falta 4 Ese 4 Va a ser el residuo Chicos y chicas Repito 10 entre 6 Es a 1 Porque 1 por 6 Es 6 Para 10 Me faltan 4 Entonces El 4 sería el residuo Y Como nosotros aprendimos Como tercer paso Que hay que sumar los cocientes Bueno Efectuamos esta suma 10 Más 1 Es 11 Ahí lo tenemos Luego Como dijimos nosotros Que el residuo era ¿qué? El residuo era 4 Y no hay que perder de vista De que nosotros aprendimos De que No hay que olvidar De colocar el residuo Si lo hay Entonces Vamos a poner acá Y le vamos a agregar Y residuo 4 No hay que perder de vista Repito 10 entre 6 Es a 1 Porque 1 por 6 Es 6 ¿Cuánto me falta para llegar a 10? Me faltan 4 Ese sería el residuo Y el 1 sería El cociente Y solamente sumamos Estos dos chicos Me va a dar 11 Y residuo 4 Continuando con la explicación Pues En el literal C Vamos a descomponer Lo que es En este caso El 60 Y el 60 Lo podemos Descomponer De la siguiente manera Bien podemos decir Bueno no hay que perder de vista Este número que tenemos acá Como divisor Que es el 4 Ah Entonces lo podemos Descomponer Así Hay que tratar la manera De que Hay diferentes formas De como descomponerlo Pero Hay que tener cuidado Como lo vamos a hacer Chicos y chicas Como por ejemplo Decir 60 Es lo mismo decir Bueno como tenemos acá Como Divisor El 4 Entonces lo voy a descomponer Así Decimos 40 Y Decimos acá 20 40 40 más 20 Es 60 No hay que perder de vista Eso Y de esa forma Hemos descompuesto Lo que es el 60 Luego Como segundo paso Nosotros aprendimos De que Hay que realizar La división Por separado O sea 40 Entre 4 Y 20 Entre 4 Luego decimos 40 entre 4 Es a 10 Porque 4 por 10 Es 40 Y 20 entre 4 Ese va a ser igual a 5 Porque 5 por 4 Es 20 Ah Y las divisiones Son exactas O sea que Los residuos Son 0 Por tal razón No va a haber residuo En el Literal C Y solamente Operamos Lo que aprendimos En el tercer paso Se suman los cocientes Que se obtuvieron En el paso 2 O sea 10 más 5 Es 15 Y esta sería La respuesta De literal C O sea Decir 60 Entre 4 Eso equivale A 15 Ahora En el caso Del literal D Bueno Podemos hacer Lo siguiente Como tenemos Acá 30 ¿Verdad mi asistente? Como Divisor Bien podemos decir Decir 40 Lo podemos descomponer Como 30 Y 10 Porque 30 Más 10 Es 40 Luego vamos a realizar Las divisiones separadas Como aprendimos En el segundo paso O sea 30 Lo voy a dividir Entre 3 Ahí lo tenemos Lo que es La división Y luego 10 Entre 3 Aquí tenemos Nos entra Luego decimos 30 Entre 3 Ese va a ser Igual a 10 Porque 3 Por 10 Es 30 Y 10 Entre 3 Ese va a ser Igual a 3 Porque 3 Por 3 Es 9 Ah Como 3 Por 3 Es 9 ¿Cuánto me falta Para llegar a 10? Me falta 1 O sea Que aquí Me va a dar Residuo 1 Entonces sumamos Acá 10 Más 3 Es 13 Y vamos a colocar acá Y residuo 1 Y de esa forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos contestando Lo que es El Literal D Ahora Continuando con la explicación Pues En el literal E Bueno Hacemos lo mismo Vamos a descomponer El Dividiendo ¿Cómo? Bueno Como aquí tenemos 6 ¿Verdad mi asistente? Lo podemos descomponer ¿De qué forma? Veamos Bueno Lo podemos descomponer De la siguiente manera A que nosotros Digamos Como es 80 Acá Bien Podemos decir 60 Y acá Podemos decir 20 Porque 60 Más 20 Es 80 Luego Vamos a Realizar Las divisiones Separadas O sea 60 Entre 6 Y 20 Entre 6 Luego decimos 60 Entre 6 Ese va a ser Igual a 10 Porque 6 por 10 Es 60 Luego 20 Entre 6 Ese va a ser Igual a 3 Porque 3 por 6 Es 18 Es el que se acerca Más al 20 Repito 3 por 6 Es 18 ¿Cuánto le falta Para llegar a 20? 18 Le falta Para llegar a 20 2 O sea que sería Residuo 2 Entonces decimos acá 10 más 3 Es 13 Y residuo 2 Y residuo 2 Y para terminar De explicar ya Lo que es Estos temas Que hacían falta ¿Verdad? Mi asistente Y donde manda capitán Pues no manda marinero ¿Verdad? Y si los chicos Lo están pidiendo Aquí lo estamos Explicando No porque nosotros Nos encontrábamos Trabajando Con los chicos Y chicas De Esmate De segundo año De bachillerato Que ya vamos a continuar El día de mañana Aquí estamos Completando Estos ejercicios Que hicieron falta Ahora Luego decimos acá Vamos a descomponer Primeramente El dividendo Y decir 90 Si aquí tenemos 7 ¿Verdad? Mi asistente Bueno Podemos decir Lo siguiente Descomponiendo El 90 Es como que nosotros Dijéramos 70 Y acá vamos a colocar ¿Cuánto le falta Para llegar al 90? Al 70 Serían 20 Bueno Nosotros lo estamos Descomponiendo De esa forma No porque hay Diferente forma De como descomponerlo Chicos y chicas Ahora Luego que vamos a hacer Vamos a hacer Las divisiones separadas O sea 70 Entre 7 Luego 20 Entre 7 Luego decimos acá 70 Entre 7 Ese toca A 10 Porque 7 Por 10 Es 70 Y 20 Entre 7 Ese va a ser Igual A 2 Es el que se acerca Más Porque si decimos 3 3 por 7 21 Se pasa del 20 Por esa razón Decimos a 2 Y 2 por 7 Es 14 ¿Cuánto le falta Para llegar a 20? Le faltan 6 Repito 2 por 7 14 Para 20 6 Como le faltan 6 Ese sería el residuo Entonces decimos acá 10 más 2 Es 12 Y residuo 6 Lo que dijimos Anteriormente Bueno Si te gustó el video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Y te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao